Me dicen el primo y soy de guerrero De un rancho pequeño pegado a la sierra Me dicen el primo y soy de guerrero De un rancho pequeño pegado a la sierra Ser un calentano es ser mi orgullo Y a los catorce crucé la frontera Desde muy pequeño trabajé muy duro Yo era muy pobre nunca he de olvidarlo Sufri humillaciones y muchos desprecios Hoy gracias a Dios las cosas cambiaron Yo no tengo amigos porque no los compro Y de corazón ayudo a mi gente Ay, interesado, yo lo hago pa' un lado Porque pa' robarte te ven diferente Y esto es cierto, compa Gabilán Y no se confunda, primo Esto es la media revelación del pasado No tengo de sobra pero no me falta Trabajando duro logre lo que tengo A mi madrecita yo le doy las gracias Porque ella me cuida estando tan lejos Tengo mi familia, mi esposa y mis hijos Que hoy en esta vida son lo más sagrado Sigo siendo humilde y muy respetuoso Porque eso mis padres a mi me enseñaron Yo ya me despido con este consejo A todos aquellos que tienen un beso Respeten al pobre pa' que te respeten La vida da vueltas, nunca olviden eso Hacienda de tierra blanca Llevaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco en el nombre De aquel rico apotentado Igual robaba un caballo De la punta de un ganado Cuando López con la ley Con el cuerpo del delito Cargo con cinco rurales A tiro limpio el solito Me quedan dos en la carga Y tres en la carrera Alcanzó a llevarse cuatro Antes de que se muriera Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Hijo, salvate si puedes La sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte O aquí quedamos los dos Nadie puede vivir tanto Contra las leyes de Dios La muerte me está llevando Quisiera ser testamento Lo que le robe a los ricos No llega ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza La hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron Nadie supo con la bola No llega ni al diez por ciento Como me gustan los ojos de esa morena No más lo miro Se me rengocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro querer Y ahí te va un saludo Ramón Corona Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Mejor prefiero que me llaman Mejor prefiero que me llaman Ya no te acuerdas de mi mamá No te acuerdas de mi mamá No te acuerdas de mi mamá Ya no te acuerdas de mi mamá Que chulos ojos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Su miradita Es la que me está matando Yo la voy a convencer Es muy bonita Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chulaba de mujeres Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chinitos Ojitos que provocan el juego del amor Que chulos ojos Son luceros que alumbra mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero Y no quiero despertar Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chinitos Ojitos que provocan el juego del amor Y no quiero despertar Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa Marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer bonita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue tu anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue tu anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor No te olvides del hombre No te olvides del hombre Y que aumente mi amor De la mano de mi padre, por los montes caminé Y el hombre me regañaba, las veces que tropecé Decía los hombres no lloran, yo a mi viejo le fallé Yo sembré con él la tierra, cuando apenas tenía seis Y los cayó en mis manos, yo los conocí a los diez La tierra, bendita tierra, sus frutos nunca miré Por hambre dejí a mis viejos, y a mis hermanos también Por hambre me fui pa'l norte, como hombre me la rifé Me fui cuando era muy pollo, siendo un gallo regresé Y como se batalla en esta vida, y nomás no se raje, gocemo un dragón Y tócale con sentimiento mi revelación del balsa Mi padre amaba la tierra, bajo tierra lo encontré Mi madre amaba a mi padre, y con mi padre se fue Hoy con las bolsas repletas, le pregunto ya pa' qué La llegó esta vaca, su mirada ya sin brillo La que un día montó mi padre, hoy se encuentra en el olvido Muy triste estaba el corral, ya no valaban los chivos Y dos lomitas de tierra, y en medio me arrodillé Luego recé un padre nuestro, y el té de la cruz recordé Decía los hombres no lloran, y ahí otra vez le fallé Un tiempo fui campesino, y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchos no ven trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales también agua prieta Y reviente estas cochas cuerdas pariente Y que se sienta en contrapeso mi revelación Esa cárcel de Durango hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, bien arremangados Y que me sean fieles Y que me sean fieles Para cuando estoy con las guachas, que toque la revés Para estar alegres Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer El rancho de Aras y Chang, yo tengo tantas ganas de volverlo a ver Y que mejor el niño Y que me interesadoỏ En el aire ¡Frenta! ¡Frenta! Andaré como pájaro en árbol Buscando una rama para hacer el nido Pero lejos hay aún de siquiera Que yo ni me acuerde que te había querido Andaré como pájaro en árbol Por partes distintas que nunca había andado Andaré preguntándole a todos Que ya no me quieres, que me has olvidado Desterrado me voy, desterrado Yo no sé dónde vaya a parar Pero Dios que es tan bueno y sagrado Un consuelo me puede mandar Andaré como pájaro en árbol Por partes distintas que nunca había andado Andaré preguntándole a todos Que ya no me quieres, que me has olvidado Desterrado me voy, desterrado Yo no sé dónde vaya a parar Pero Dios que es tan bueno y sagrado Un consuelo me puede mandar como pájaro en árbol Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando El río me abomentado Y así llevó a que le cargó Los compradores de polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Y que se oiga masito el fierro Compa Bubu Beltrán Y tal vez que revelación del balsán Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierro hay cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le daría Eso es para un buen cerebro Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistola y su ala Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Que solo se disparará En presencia de su madre Que andan haciendo esas gaviotas Que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores No encontrarán Si quieres vamos en mi barquita Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te de cantar Y duro y duro revelación Si quieres vamos en mi barquita Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la orilla Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te de cantar Ya me despido Me voy cantando Hasta mi tierra Que es Michoacán Me voy a ver a mi linda prieta Que allá en mi tierra Esperando está Que allá en mi tierra Que lejos estoy del suelo Donde nacido Inmenza nostalgia invade mi pensamiento Al verme tan solo y triste No aloja el viento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir Quisiera morir De sentimientos Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos, me encuentro sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste, cuando cae el viento Quisiera llorar, quisiera morir de ese tiniezo Oh, oh, oh Americano, de corazón mexicano Su origen tierra caliente, guerrero es el estado Donde a gusto se pasea, cuando baja pa' su rancho Quien trabaja y se supera, muy buena vida la espera Y el compa sabe moverse, para llenar su cartera Yo ya que se dedique, si diría, aunque supiera El compa es sencillo y humilde, no hace menos a nadie Porque hay navidadas sorpresas, algún día puedes ser grande Si eres pobre, puedes ser rico, pero pa' eso hay que chingarle Y un saludo para la familia Bello Y que no se acabe la tinta, compa Gerardo Díaz Ya se hizo amigo del diablo, por morirse no se preocupa Vinos, carros y mujeres, así la vida disfruta Gozando de los placeres, compa Gerardo Díaz De Texas hasta Guerrero, por ti no se hace el camino Ya me miro allá en el rancho, con mujeres, whisky y amigos Que la banda suene y suene, que esta noche lo dormimos Y que la banda suene, que esta noche lo dormimos Que bonito huerto tienes, flor de Dalia Era mi amor, el que lo andaba regando Un besito y un abrazo cada en cuando Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín negrazo una rosita Y que se llame blanca por la más bonita Me dijo la vida a mi estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Música Que bonito huerto tienes flor de Dalia Era mi amor el que lo andaba regando Música Un besito y un abrazo cada en cuanto Música Ando rendido por tu ingrato corazón Música En tu jardín me das una rosita Música Y que se llame blanca por la más bonita Música Me dijo la vida a mi estoy solita Música Ando rendido por tu ingrato corazón Música 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 Soy alegre parrandero y un poco vacilador Música Mujeres como me gustan son mayor emoción Cuando las miro suspiro y se me para el corazón Música Las mujeres son hermosas no se las puede negar Música Cuando yo me siento triste Cuando yo me siento triste A sus brazos voy a dar Si llevo unos problemitas Ellas me hacen olvidar Música Me gusta vivir la vida Música Componiendo mis canciones Música Música Por ahí se anda rumorando Que juego con las mujeres Música Música No se crean de lo que cuenten Mi corazón si las quiere Saben que por su belleza Este muchacho se muere Música Música Aratichangio guerrero Es mi pueblito querido Música Donde hay mujeres muy lindas Donde hay mujeres muy lindas Ya muchos lo han conocido También tiene el río balsas Donde vamos muy seguido Música Ya con esta me despido Música Ya saben que estoy alegre Música Música Ya les dije en donde vivo Para el que quiera buscarme Música Música Saludos a los Martínez Música Que muchos conocen Música 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 Sonriendo le dice Héctor A Beto y a su carnal Música 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 La pobreza quedó atrás Música Ahora nos pelan los dientes Música 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 Me gusta escuchar corridos al estilo de su tierra Lo más se oye en los balazos a punta de borrachera De diferentes calibres se escucha la balacera Muy orgullosos se sienten de su madre tan querida Pa' sacarlos adelante sufrió mucho en esta vida De la señora Constancia el nombre no se me olvida La pobreza no es delito pero tampoco es deseada Pinche bola de culeros los que antes nos pisoteaban Ahora nos dicen finito que invito la carne asada Ya me voy a despedir mando un saludo sincero Palcompita Gabilán del estado de guerrero Que también sufrió lo mismo cuando vivía allá en su pueblo ¡Suscríbete al canal! Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriendo me regalas unas copas Subiría a la gloria más feliz Si muriendo me regalas unas copas Si muriendo me regalas unas copas Subiría a la gloria más feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están esas negras botellas Que en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas Que en mis manos yo las quisiera ver? Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le digo a toditos mis amigos Cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen me los echen de vino y de mezcal Y los puños de tierra que me echen me los echen de vino y de mezcal Y los puños de tierra Son mil palomas, mil ilusiones que van volando donde tú estás Para decirte con mis canciones que si no vuelves me mostrarás Cuando las mires entre las flores de mis amores te acordarás Y yo te juro como los hombres que si regresas ya no te irás Ya no te acuerdas cuando en el río tuviste miedo para cruzar Y yo te dije que llegas conmigo y nada más no te ha de pasar El puente de árbol se balanceaba Y tú en el agua te vias caer Pero en mis brazos yo te llevaba Tú eres mi vida, yo tu querer Ya no te acuerda Ya no te acuerdas cuando dijiste Mira que linda se ven volar Esas palomas por las mezquites Tú eres palomas por las mezquites Tú eres paloma, yo paloma Después de un tiempo que dio mi suerte Cuando te fuiste de mi caja Y tu recuerdo será mi muerte Dentro de mi alma será un puñal No, no vas a los valientes Se les compone un corrido Mi corrido lo dedicó Para un gallito muy fino Quiero merecer cien por ciento Así lo dice el corrido Nacido en un 10 de mayo del año setenta y uno En el ranchito las pilas fue donde su infancia tuvo Tal vez corté su nombre Humilde como ninguno Sufriendo con la pobreza Trabajaba desde niño Descanso se la pasaba En el arado el amigo Con la esperanza que un día Ayudaría a sus viejitos A la edad de veintiún años Se escapó de su familia Y llegó hasta California A trabajar unos días Pero no le fue muy bien Y volvió con su familia El saludo Para mi compa Junior Duarte Y jala el macizo viejo Nuevamente hizo el intento Volviendo a Estados Unidos Volviendo a Estados Unidos Aterrizó en Houston, Texas A trabajar con sus primos Ganando muy buenos cheques Ayudaba a sus viejitos Pero la ambición es grande Y anhelaba más dinero Un tiempo entró de Coyote Pero lo agarraron preso Un tiempo entró de Coyote Lo aventaron pa' su tierra Pero vino de regreso Se puso a pensar las cosas Y trabajó honradamente Y trabajó honradamente Pues ya tenías cuatro hijos Un hogar y linda esposa Hoy tiene su compañía Como han cambiado las cosas El pura troca del año Sus hijos se andan paseando Agradecidos con Dios Ya estoy, nada le ha faltado Tal de Duarte es de ley Y nunca se raje el gallo No, no me la hubo Yo lo affango 에서 Voy a cantar un corrido de los plebes atrevidos Pasaban haciendo bromas por y todito los sequíes Tomando coña y del bueno con todito sus amigos Se celebraba una boda en el rancho de la mora La fiesta era al aire libre a petición de la novia Quería que el viento llevara la música hasta la loma Ellos no eran invitados, se invitaron a su modo La música estaba buena con la banda del récord También música norteña con y duele los cachorros Llegaron, los invitaron a sentarse en una mesa El mesero les decía, quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta, a mí traeme esa princesa Y esto es cierto, con patado al calentado Y pura revelación de falsos primos Su compañero le dijo, eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando, pero es bastante delito Eso mi Dios te perdona, el matrimonio es bendito Ya después de medianoche, cuando el chamuco anda suelto Pesco a la novia del brazo y tiro un balazo al viento Y así se la fue llevando, hasta lograr el intento Ya novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte Arrebatando el volante, se estrellaron en un puente Y así acabaron las bromas, y aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido, voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste, ahí tiene a los cachorros Lleva tres días con tres noches, con la banda del recodo A mí me gusta mucho el vino, calar a la banda, escuchar corridos Un whisky con mis amigos, y si no picamos, pues le seguimos En la vida tenemos problemas, pero hay que olvidarlos Ese es el tema, brindemos porque andamos al tiro puro pa' delante Para lo que venga Conocí gente por el camino, muchos de mi lado, otros enemigos Cuando apoyas te ayuda el destino, cuando humillas te llega el recibo Soy tranquilo, de eso no hay duda, pero al que me ofende le doy lo que busco La confianza se gana con resultados y el respeto Si no se te arruga Todos saben a quien me dedico, no es una leyenda, tampoco es un mito Gano la nada más, no me hago rico, pero alcanza pa' oír un requinto El que no disfruta lo que tiene, quizá está esperando la vida que viene De la muerte ya estoy muy consciente, pero mientras llega Páseme otra cheve Pa' pasearme en la playa en un yate, o hay necesidad de ganarme el velate No ambiciono ser un gran magnate, si al ratito pagar el rescate Lo mejor de la vida lo tengo, salud y familia, trabajo y respeto Como le hago pa' andar tranquilito, pisteando seguido Será mi secreto No ambiciono ser un gran 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 gran